mis preciosas como están pues bienvenidos a otro vídeo más mira pues aquí les voy a mostrar unas muestritas de servietas que estas me la encargó mi hermana creo que quiere un regalito y se lo va a regalar a una amiga entonces me encargó tres le traje este quería un esquinado nada más había este y pues la puntilla es este un abaniquito lo quieren para tortillas para el diario para ir a las tortillas y me encargó otra grandecita y le traje esta es lo que tenía mi mamá la puntilla es un perrito mira en el matizado a lo mejor no se alcanza a ver pero mira si ustedes lo alcanzan ver así mira es un perrito tiene tres perritos cada cada lado 1 2 3 y también aquí si tiene 3 y mira aquí así es como está portadito al revés mira preciosas mira pues aquí si se nota ya es un perrito y tiene aquí está sus piecitos o patitas su colita y su cabecita está bien bonito y le traje esta esta también está en punto fino apenas se van a lavar están sucias ahorita éstas se van a lavar y la puntilla es muy diferente éstas tienen unas piñitas como las de pino las que hay los pinos del rancho así está así tienen mira es una puntilla bien bonita y nada más que está como chinita no están así y mira de aquí del otro lado así se ve esta está bien bonita yo apenas la vi la descubrí esta a ver cuál va a escoger mi hermana pues así es preciosas como les estoy mostrando estas tres hermosas servietas que son para las tortillas apenas las voy a lavar cuando se las muestro así todavía no están lavadas después ya las lavo pero normalmente aquí está limpio porque nosotros no tenemos perritos no tenemos animalitos entonces ya después los voy a lavar bueno pues espero que les guste el videíto y nos vemos en un próximo vídeo adiós y